Venga a la Rioja Belal, un curso para hablar como riojano. Veamos algunos ejemplos clásicos de diferencias básicas en el idioma. El riojano no te dice sos avaro, el riojano dice... Echango sos reaca. Los riojanos no son mentirosos. No, los riojanos son titi o trápala. El riojano no te pone los cuernos. Te mete una goceada. El riojano no te dice tengo frío. El riojano te dice... Chuyango. El riojano no dice esto está líquido. Oh no, ese líquido está re chullo. Al riojano las cosas no le quedan lejos. ¿Qué? ¿Quedan la loma de los cotas? El riojano no se dobla el tobillo. ¡Ja! ¡El riojano se trancha el pie! Los riojanos no son molestos. Son livianos. En la rioja las ruedas no se pinchan. No, que en la rioja quedan payas. Los riojanos no dicen inclinado. No, dicen la diá. Cuando toman, los riojanos no hacen fondo blanco. No, más vale, chango. Los riojanos llegan. En la rioja no hay perros. Hay choco. Los riojanos no se emborrachan. No, se chumon se ponen blanco. Los riojanos no son pibes o asos. Son chango. Los riojanos no son piones. Son un cagurris. En la rioja se sabe exactamente la diferencia entre chicharra y collollo. En la rioja no se ve el duende de la siesta. ¡Mira, chango! ¡Mira, mira, mira! ¡El miquilo! ¡El miquilo! Y para los riojanos, la costa no está al lado del mar. No, más vale que no, chango. Tenés Ani Yaco, tenés San Pedro, tenés... Chucky, el muñeco de Abol. Venga a la rioja Belay. Un curso intensivo para hablar como los riojanos. La vida atando del cerro. Trae en su pelo la flor del jazmín. Y en su carita morena...